Un día antes del 17 de mayo, Día Internacional contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género, la Escuela de Comunicación Colectiva realizó un conversatorio sobre los avances de Costa Rica en las políticas inclusivas para la población LGBTQ. Para ello, invitó a representantes de organizaciones civiles, empresas y a la viceministra de la presidencia, Ana Gabriel Zúñiga. En esta administración se hizo un decreto para evitar toda manifestación de discriminación o exclusión a las personas sexualmente diversas y también respetar cualquier política, acción o intención institucional de garantizar el pleno disfrute de la identidad de género de todas las personas. El gobierno aprobó en mayo de 2015 el decreto ejecutivo 38.999 para erradicar de las instituciones públicas la discriminación. Y en mayo de 2016 solicitó una opinión consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para permitirle a las personas trans modificar su nombre y adicionalmente aprobar los derechos patrimoniales derivados de un vínculo entre personas del mismo sexo, de manera que en ninguno de los casos fuera necesario modificar la Constitución. Más allá de una contraparte, es una acción afirmativa porque nos fundamentamos en lo que establece la Constitución política y también en elementos contenidos en diversos convenios internacionales en materia de derechos humanos que incluso son superiores a la Constitución y que Costa Rica ha adoptado suscritos en diferentes momentos. Las políticas se han orientado además en crear comisiones institucionales especializadas en materia de inclusión, así como en eliminar elementos excluyentes de algunos reglamentos, como el del Ministerio de Trabajo, el INAH, el IMAS y la Caja Costarricense de Seguro Social. Pero los temas de derechos humanos no son exclusivos del gobierno. Las empresas también son responsables de darles garantía. Esto era un tema que antes no se trataba de la parte corporativa, no se trataba de la parte empresarial y un gran avance es que ahora hay un grupo de empresas que tienen conocimiento y que tienen un liderazgo comprobado en esto y están llevando este enfoque de respeto a los derechos humanos a otras organizaciones y a otras empresas. Como parte de las luchas contra la discriminación, entre el 15 y el 19 de mayo la comunidad universitaria pudo disfrutar de la Semana de la Diversidad, organizada por la Federación de Estudiantes y con variadas actividades artísticas y académicas.